Gracias por continuar con nosotros, a pesar de que las autoridades de salud tienen identificados los barrios del Gran Santo Domingo donde se propaga el cólera y aseguran que investigan a las fuentes de contagios, los residentes de esos sectores demandan un seguimiento estricto a los pacientes y sus parientes, así como medidas sanitarias. El Sandy Cuevas nos dice más. Debido a que ha presentado durante cinco días diarrea, mareos y dolores abdominales, María Hernández acudió este jueves al centro del primer nivel de El Tamarindo en El Almirante, de donde asegura que fue referida la carpa médica de Villaliberación sin recibir ningún tratamiento. Bueno, la diarrea mía es frecuentemente una agua amarilla y me da cólico, no puedo estar lejos del baño prácticamente. Al igual que Hernández, otros residentes en El Almirante aseguran que al acudir con síntomas de cólera en busca de atención médica, solo reciben suero oral, pero brigadas de salud no monitorean su evolución ni verifican si hay otros afectados entre sus allegados. Ellos aquí lamentablemente aquí y aquí en la casa no han venido, no han dado seguimiento con respecto a la asistencia, al manejo del don, él ha tenido que movilizarse, lo han llevado varias veces ya al médico, bueno como pueden ver no está aquí en la casa hoy ya. Se le entrega lo que viene siendo los sueros de rehidratación oral para mantenerlo hidratado, tanto como un kit de higienización de las manos que está compuesto por jabones. Tras la confirmación esta semana de siete casos de residentes de Villaliberación, uno de los barrios más afectados consideran que las autoridades deberían establecer un cordón sanitario en esa zona. Diarrea y vómito a veces aparece la persona, niños y gente grande, tú oyes, y eso tiene que acabarse, ¿verdad? Porque queremos ver la limpieza. A pesar de la insistencia de las autoridades sanitarias para que los comunitarios de Villaliberación se coloquen la vacuna contra el cólera, solo 4.700 personas se han inmunizado. Al menos ocho personas acudieron la mañana de este jueves con síntomas de cólera a la calpa médica en busca de asistencia. Sandy Cuevas, Noticias S.N. Tras la amenaza suicida de uno de los afectados por las expropiaciones de los terrenos donde se construirá la circunvalación de los alcarrizos, el Ministerio de Obras Públicas abrió una investigación para determinar el valor exacto de la propiedad ubicada en el sector Villa, los peloteros de dicho municipio. Carolina Oleaga con la historia. Miguel Antonio Guzmán, de 45 años, se mantuvo por más de una hora en la parte superior de una torre de luces del Estadio Quisqueya, a donde subió con la amenaza de lanzarse al vacío en demanda del pago justo de su terreno, que será usado para la construcción de la circunvalación. Luego de que miembros del Cuerpo de Bomberos lo convencieron de bajar, el hombre que se gana la vida vendiendo agua en camiones, explicó que vive en la incertidumbre de quedarse sin hogar. Vamos a ir al terreno, vamos a evaluar su caso, y si en dado caso, usted tiene razón, evidentemente se cumple con la ley y se le paga el restante. De acuerdo con los moradores del sector Villa Los Peloteros, donde hasta el momento unas 70 casas ya han sido demolidas para la construcción de la circunvalación que unirá a los alcarrizos con Jaina, los ingenieros a cargo de la obra les ofrecen un monto y posteriormente les pagan menos. Me pasó lo mismo, me querían sacar de donde yo estaba, me dijeron que me iban a pagar una parte, y luego después, como yo me eché más para atrás, también me querían sacar de ahí. Otros de los residentes de ese sector que aguardan por el pago de sus terrenos, dijeron esperar que la acción de Guzmán sirva de ejemplo para que las autoridades sí paguen el precio justo por sus propiedades. Carolina Oleaga, Noticias S&N. Al abogar por un pacto por salarios reales dignos, el ministro de Trabajo dijo este jueves confiar en que empresarios y sindicatos lleguen a una conclusión viable que favorezca a los empleados que devengan sueldos mínimos con un incremento acorde a la inflación. El funcionario participó como anfitrión de la Cuarta Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo y Máximos Responsables de la Seguridad Social que se realiza en Punta Cana. Jaycee Capellán se trasladó a ese centro turístico y nos tiene la información. El salario mínimo real debe incrementarse incluso en una proporción mayor a los actuales precios de la canasta básica según indicó el ministro de Trabajo. Donde podamos aumentar de manera sostenida y constante los salarios mínimos de forma y manera que la brecha que existe entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica vaya reduciéndose y para eso proponemos los diálogos. Antes de encabezar la Cuarta Conferencia de Ministros de Trabajo de Iberoamérica dejó además que está a la espera de algunos trámites en la Tesorería de la Seguridad Social para que contemple el registro y regularización del trabajo doméstico. El sector tiene más de 230 mil personas que trabajan en trabajo doméstico. Eso significa que se aspira en un periodo de años que esa cantidad de personas puedan tener esos beneficios. En esta Cuarta Conferencia de Ministros de Trabajo de Iberoamérica se busca analizar el impacto de la informalidad laboral en la recuperación pospandémica a fin de promover la recuperación de empleos formales. Los representantes de los 22 países de Iberoamérica analizan en la Conferencia de Punta Cana cómo enfocar la inversión para capacitar el personal y mejorar el mercado laboral. Los ministros y responsables de la Seguridad Social se reúnen como parte de los preparativos para la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará el próximo mes en el país. Hoy nos encontramos en una situación felizmente muy diferente a la existente antes de la pandemia del COVID-19. En esta conferencia también se reflexionará acerca de los déficits de empleo y de las desigualdades de género. Son temas que no hemos podido superar. Esta conferencia tiene previsto culminar al mediodía de este viernes con un almuerzo entre el ministro de Trabajo y los representantes de los diferentes países. Jaycee Capellán, Noticias S&E. En torno al tema, pregunta de Twitter la noche de hoy. ¿Considera usted que el sector empresarial aceptará que el salario mínimo se actualice conforme a los aumentos de la canasta básica? Hashtag Opines S&E sus comentarios más adelante. La recuperación laboral tras la crisis por la pandemia ha sido empujada por la informalidad que representa entre 40 y 80% de nuevos empleos en Iberoamérica. Esto según la directora de la Organización Internacional de Trabajo para la Región. Los ingresos reales de personas trabajadoras están siendo afectados por una tasa de inflación regional que se habría ubicado por encima del 8% en 2022. En el caso de los salarios mínimos, por ejemplo, en 9 de los 17 países analizados, el valor real era inferior a la de antes de la pandemia. La funcionaria habló durante la apertura en la Cuarta Conferencia de Ministros de Trabajo que se realiza en Punta Cana, donde hizo un llamado para abordar la justicia social en el mercado laboral. Con una inversión de 71 millones de dólares, Plaza Lama inauguró un centro de producción y distribución en San Luis del municipio Santo Domingo Este con el que incrementarán la fabricación de productos propios de la marca. La inauguración de la obra, encabezada por el presidente Abinader, creará 500 nuevos empleos directos en el área de producción de panadería, repostería, vegetales y carnicería. El centro de producción está equipado con la más alta tecnología para garantizar el control de calidad e higiene. El objetivo es la estandarización de los procesos y productos para que todas nuestras tiendas y nuestros clientes puedan disfrutar de productos con una calidad similar a la de los países más desarrollados. La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento sostenible que Plaza Lama y el grupo han llevado por más de 90 años en el mercado, quienes luego de tres generaciones continúan trabajando para ofrecer lo mejor al consumidor de ventana. Las modificaciones realizadas por diferentes gobiernos al contrato original de la minera Barrick Pueblo Nuevo representan una estafa contra el Estado, según un informe realizado por una comisión especial del Senado. Iván Silva, quien preside la Comisión para el Estudio del Litio y otros Metales, analizó el contrato y concluyó que el acuerdo no es favorable para el país. El senador por la romana hizo un llamado al presidente Abinader para que ordene la revisión del acuerdo por supuestas irregularidades. La paralización en los servicios de consultas por 48 horas del Colegio Médico Dominicano en el país, la cual inició este jueves, afecta a miles de afiliados de todas las ARS, según comentaron pacientes al salir de clínicas privadas, donde tuvieron que pagar para ser atendidos, teniendo citas pautadas. Mientras que el presidente del gremio, Senen Cava, manifestó que los reclamos de los asegurados a los galenos, sino a las aseguradoras que exceden los límites del sector que dirigen. Pero la gente no firmó con nosotros ningún contrato. No tenemos un compromiso con ustedes, sino la administradora de los riesgos de su salud, a la cual usted le paga anual 20 mil pesos. Yo creo que el gobierno debe resolver eso antes que la población se revele, porque la cosa está bien difícil, lamentablemente. Pese al llamado del Consejo Nacional de Seguridad Social para continuar las negociaciones, el Colegio Médico asegura que no tiene más nada que negociar con el órgano rector y pide al presidente Abinader intervenir en el conflicto. La Reserva Federal de Estados Unidos ha continuado este mes con los aumentos de tasas de interés para combatir la inflación en dicho país. Veamos las repercusiones de esta medida con nuestro economista, Majin Díaz. Buenas noches, don Majin, y de inmediato, ¿hasta cuándo van a seguir los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos y por qué continúan a pesar de que la inflación ha ido cayendo, don Majin? Buenas noches. Como tú bien dices, la inflación ha venido cayendo en Estados Unidos, pero todavía está lejos de la meta de 2%. Han sido señales positivas que haya venido cayendo, sobre todo en el caso de los bienes, pero todavía en el área de servicios no ha caído, todavía hay un mercado laboral que está presionando los salarios y por eso el Banco Central norteamericano nuevamente ha aumentado las tasas de interés. Lo que se espera ya en la próxima reunión o en las dos próximas es que la tasa ya llegue al umbral o supere de 5%, un nivel que no se alcanzaba desde el año 2007. Y después de eso, pues tal vez haga una pausa de varios meses. Eso es lo que se espera. La razón por la que siguen los aumentos es, como yo dije, que todavía no se siente cómoda la Reserva Federal con el nivel de inflación. Ha bajado, es una buena noticia, pero todavía falta un camino por recorrer. Dando esto a nuestro país, don Majin, ¿qué implicación tiene todo esto para nuestra economía? Claramente lo que haga el Banco Central de un país tan grande, de la economía más grande del mundo, pues afecta a todos los países. El combate a la inflación en dicho país, pues está empujando las tasas de interés a nivel mundial. O sea que la época del dinero muy barato, en que en los países desarrollado la tasa de interés de política monetaria era prácticamente cero, no solo en Estados Unidos, sino en la zona europea, pues ya terminó. También el Banco Central europeo ha aumentado las tasas de interés y es lo que ha pasado acá. El Banco Central va a monitorear en los próximos meses, pero es evidente que si la tasa en Estados Unidos se queda cerca del 4 o 5% por un tiempo, pues aquí también tendrán que permanecer un poco más alta de lo que fueron hace un par de años. Don Majin, muchísimas gracias por arrojarnos luz sobre este tema. De otro lado, los activos del Banco Popular crecieron en 27,2 millones de pesos durante el pasado año y la cartera de préstamos creció en 34,4 millones, es decir, un 9.3% más para un balance total de cartera de 402.8 millones de pesos. Los sectores con mayor crecimiento de la cartera neta en 2022 fueron los hipotecarios en un 13%, los préstamos a las pymes en un 14% y los préstamos de consumo en un 18%. El presidente ejecutivo del Banco, Christopher Paniagua, también reveló que la entidad cuenta con más de 1.3 millones de clientes digitales y que el 87% de las transacciones se efectúan a través de canales. Divisas, el dólar estadounidense se cotiza para este jueves en 56 pesos con un centavos para la compra y para la venta en 56 pesos con 31 centavos, esto según datos del Banco Central. En tanto, el euro se cotiza esta noche para la compra en 59 pesos con 50 centavos, mientras que para la venta en 63 con 50, según datos del Banco Reservas. El Bitcoin registró una baja con relación a la tarde de este jueves y se encuentra a esta hora de la noche en 21.841 dólares con 18 centavos, mientras que el Ethereum se encuentra a esta hora de la noche en 1.551 dólares con 10 centavos. El petróleo intermedio de Texas, referente para establecer los precios de los combustibles aquí en el país, se arruinó este jueves en 77 dólares con 7 centavos. Para este viernes se prevé que la incidencia de un sistema de alta presión sobre el territorio dominicano continúe provocando lluvias débiles y pasajeras con ráfagas de viento, informó Meteorología. Explicó que las temperaturas seguirán agradables, especialmente en zonas de montañas, valles del interior del país. En solo minutos, anciana sobrevive por caridad de sus vecinos en Palmarejo. Transporte gratis alivia penurias de discapacitados en Vallaguana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!